estamos juan con todo como pude buscar esta grifa la grifa amigo no que estábamos hablando con rambito y dice que ya es demasiada la soledad que está viviendo, Rambo como es esa vaina, a ver venga la soledad lo está abrazando, va a cumplir los 50 años y se va a quedar señor Rambo, dígame, oye, vengas aquí hombre, ¿cómo estamos? o nos vamos allá a prepararla aprovechando el tiempo, vamos allá a platicar allá donde vamos a arreglar esa mezcla ahí estamos juan con todo pues si, ¿cómo es la cosa Rambo? si es que Rambito dice que... ¿cómo estamos ahí? se le va pasando la juventud ya la juventud ya va pasando Rambito está esperando cumplir 500 años para casarse estamos esperando 500 años no te quieren no te quieren si Rambo no hombre uno tiene que salir por ahí no, es que supuestamente dijiste que cada quien tiene tiene su tiempo tiene su tiempo la costilla de uno a donde estará la otra así es, si así es vaya Juan explique eso es de irla buscando ajá y hombre no va a poder hacer bueno, será cierto eso de la costilla y todo eso Juan si, no, claro pero hay unos que más costillas de la cuenta acá yo creo mucho en eso porque hay hombres que tienen un montón de mujeres si tienen mujeres varias mujeres a cargo y viceversa ajá y otra y otra también es de que el hombre le tocan 7 mujeres como es Hedo Juan bueno por ese lado si podría estar de acuerdo si Rambito con que a veces uno hace hambrear a la de la casa y ya con 7 pues se lo acaban se lo terminan se lo terminan puta joder pellejo si solo los muy huesitos en los muy huesitos en los muy huesitos chaval se ve pobre en el campo si esta algo pobre pobre así es así es así es la cosa así es la cosa no pues nosotros hablando hablando tonteras aquí si para no estar deprimido si hay quienes un poco relajados si relajados yo no puedo creer que las pendejadas de uno a veces se ofendan personas tienen que divertirse hombre relajarse si pues si la vida de eso se trata no pues sencillo ve la vida de eso se trata la vida no es muy muy larga que se diga a veces a veces queremos que los demás sean como nosotros queremos y es que eso es difícil si es difícil eso es difícil eso todo si rambito tiene su modo yo tengo el mío jose tiene el delba si cada quien tiene su modo de de actuar de hablar cada quien tiene su modo tiene su gusto si su gusto y todo algo que si me encabrona de eso que estamos hablando que hay mujeres hermosisimas si como unos hombrecitos y cuando uno las ve uno se imagina que en que estará eso ajá pues yo he visto mujeres hermosisimas de cuerpo de cara y de todo sarismas si y se acompañan con unos patitos ajá hombrecitos así con unos mujerones ajá no se vaya a buscar una S así entremejante ajá uno dice la mujer ha de ser un cuero ajá y a veces mujeres sencillitas pero es que hay mujeres que son grandes de corazón si eso es lo que pasa si yo creo que al final eso es lo que cuenta en la vida crees que este bueno si la buena relación que hay entre entre una mujer y un hombre si eso cuenta mucho bueno esto ya hay parejas del mismo ajá también parejas del mismo sexo en esta vida hay de todo si hay de todo y para todo y también se les respeta porque ajá si ellos se sienten bien o sea yo yo me considero varoncito varoncito machito ajá porque uno cuando se rosa la piel con otro hombre se siente como cómodo que hay pues hacete para allá va un hernado ni quiera no si pero pero también ajá un hernado por eso también hay parejas de mujeres si hay parejas de mujeres mujer con mujer hombre con hombre si y mujer hombre ajá tiene que haber de todo va si pero quizás se sienten bien los gustos a veces serán los gustos ajá 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 en que estará eso a ver en que estará las hormonas y todo eso va ajá porque eso cuenta mucho también porque el hecho de que rambo no se haya acompañado tampoco vaya a pensar que yo estoy diciendo otra cosa ajá ajá no vaya a pensar que ajá 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 Debajo del agua Debajo del agua Para que quiera mas agua A ver porque es que uno se esconde Para eso Si porque uno para pelearse Uno para pelearse con la señora A veces delante de la gente lo hace Si delante de la gente Pero para darse cariño bien que se esconde uno si es tonto Si Estamos contentos Poquito Llevelo Estamos contentos Porque Después de 7 días de lluvia Si el cielo esta bien cambiado Bien despejado Estamos contentos Paso El temporal que le dije Como se llamaba temporal No me recuerdo Temporal rambito Fueron dos Yo no recuerdo Supuestamente que Don Roberto Don Roberto Don Roberto le vino a dar droga Si hombre Pero fíjense que en esta zona En esta zona no afecto como en otras Si no Aquí no mucho Aquí estuvo que no paro Pero poquito Si poco De vez en cuando se cayeron Si unos buenos chaparrajos de agua Pero en otros lugares Por dios bendito Si Una familia Que quedo aterrada No se por la zona Perdón Aguachapan Aguachapan Eso es Es terrible Si Es que hay mucha gente Que vive a los días En los barrancos Bajo En lugares de riesgo Si en lugares de riesgo Si Este lugar Si yo no lo hubiera acondicionado Y con ese muro alrededor Si Si esta bastante delirado Allá hubiera ido Este barro Si Esta parte aquí es algo aguada Como es barro No es barro Barro liso Esta deliroso Esta deliroso Se ve bonita esta mezcla Si Esta bien rica para pegar Loco Si hombre Bueno Bueno y saludar a los amigos Que siempre están pendientes De nosotros Si Tanto los buenos Como los malos Porque también hay de todo Si no es que en esto Hay de todo Buenos y malos Se les quiere por igual a todos La verdad Si Gracias a Dios que Yo soy una persona Que no soy rencorosa Va En la misma Biblia dice que hay que perdonar Si 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 Y si uno no se libera de eso Estas como atado Si Atado Hay que perdonar Para ser libres en esta vida Si 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 es que uno no le cae Bien a todo el mundo No Ok Ah Si no Con que hablaron de Jesucristo Ajá Ahora no van a hablar de Rambito Es un gran pícaro Jajajajaj Va Rambito Si hombre Un pícaro Siempre saludando pues a los amigos de Honduras Si de Honduras Tenemos muchos Muchos Mucha chera en Honduras Hay un amigo de Comayagua que siempre nos comenta Si de Comayagua Ajá Siempre esta pendiente Si Todos los videos Si saluditas allí al Albaromba Allí De Comayagua De la zona de la libertad Como que se llama No me recuerdo mucho Eh Se llama Noé Noé Ortega Eso Noé Ortega Si Bueno que allí en Comayagua hay como 4 o 5 suscriptores que nos ven Si Un día de esto vamos a hacer una lista Ajá A dónde será eso más o menos Rambos Comayagua, Honduras A ver Está adentro Está adentro La libertad dijo el señor uno de ellos Ajá Yo no sé si Comayagua es el departamento Departamento Ah Comayagua Que es una zona finquera dijo que había café Ajá Café Café Ajá También por supuesto verdad a nuestros amigos de Guatemala Si Guatemala Se les quiere muchísimo porque somos patrias hermanas Ajá Va Si Guatemala Y ni a Lalo de México Varias personas nos apoyan Hey hombre Un pleno Un pleno Un pleno Un pleno A todos Si Miren Esta mezcla está En lo que pongo a esta manuela Le damos otra Lo que voy a hacer es que bloque Ajá Un bloque que vaya pegando Tiene que ir lleno Tiene que ir lleno Lleno Tiene que hacer otro poco Es que el detalle es el espacio O el espacio Porque como el que va aquí adentro del bloque Ese no va No va colada la arena No va colada Vamos a tener que hacerlo después Ajá Para que quede de un solo bajo Para que quede de un solo bajo Para que quede de un solo Ya mañana pegar O no Bueno Que primeramente dio Si hace un buen día Ajá Si por el tiempo también Porque nadie sabe Porque como hay que hacer También faltan unas galleditas Que ese volado se atrasa Ajá Los llenitos Falta una llena de la esquina De la solera Falta la de en medio Ajá Esta de aquí de la esquina Solo allá tres va Si tres Y si se fijan Esas llenitas de un bloque Que quedaron como allí le di otra vuelta Ajá Todas las galleditas atrasan Pero Ahí las vamos a hacer Primero Dios Lo importante es que Aquí estamos Estamos con todo En la lucha Al pie del cañón Si Mira como ustedes la mezclan Está bien Está bien Está bien Ah pues sí Rambito Anda en busca de una muchachona Si No Y bueno Yo y para contactarlos A ver como van a hacer Porque Era que ya se me está viendo la onda Rambito Que hoy Hoy lo han castigado Porque como Se le cayó el teléfono Tiene que buscar una de cerquita A través de Cuerda de Café Ajá Sí Una cuerdecita Con un vasito Sí Ella sí jugaba uno Antes de acuerdo Ajá ¿A qué vamos a hacer nosotros hoy? Pues te pongo Sí No No Pero primeramente Dios Que Que ya se va a hacer De su teléfono Ajá Porque lo perdió a Rambo Ajá Lo perdió Ajá Lo extravió ahí Ajá Con un ruincito Si Vean Que sean los mejores teléfonos No pero me Me van a vender el Suyo Bueno Bueno que yo Con esto que pasó con Rambo Voy a ver si consigo un teléfono Yo Ajá Para darle el que El que yo tengo Si Pero No va a ser en estos días Porque ahorita como Si Va No le pueden Si Pero la intención cuenta Si Es sencillo ¿Me entiendes? Es sencillo ¿Me entiendes? Es sencillo siempre Hoy si quedó Hoy si quedó Bien calidad A mi me gusta siempre Meter lo que son las palas así En el En la copeta de agua Para que no agarre groña Si Si Ahí tengo Tengo siempre En la copeta de agua En la copeta de agua En la copeta de agua No hombre ese rato le va a salir algún volado a este rato Está joven Al rato sale ¿Está joven? Un hombre joven Ajá Eh Trabajador Si Si Yo creo que este hasta músico es Si No sabe tocar alguna herramienta usted De De nada Más o menos ¿Quitarra? Alguna cosa Nada No mucho Uy eso si Ha de ser lindo Vas a ver tocar la guitarra Si Ahí viene Juan Llama Con el Mire como escurre agua ahí usted ¿Me entiendes? Con el agua Si escurre agua Estas gradas las he barrido como 10 veces solo este día en la mañana Ajá Si Pero de donde es que sale tanta agua pues Del cerro ¿Ah? Del cerro eh Yo digo que es que ese muro ya está litiando agua Ajá Ajá Puede ser Estamos niño Rambito Estamos aquí ya Ya saben saludito allí para Para todo Ahí estamos hasta el próximo video Ahí estamos Rambito Juancito No pues yo igual pues Desearles lo mejor allí Ajá Contarles que vamos a aprovechar El El día Ahorita porque Si Vale oro pues Si estamos saludito Si Traigase una Una cañala Bendiciones gente Porfa